¿Qué pasa si un niño acude a un hospital y viene a hacerse una prueba o viene a una intervención quirúrgica? Cuando un niño acude a un hospital, viene a hacerse una prueba o viene a una intervención quirúrgica, lo primero que pasa es que se rompe su equilibrio social y familiar. ¿Eso qué es lo que produce? Pues generalmente altos índices de ansiedad y de miedo en el propio niño. Yo creo que iniciativas como las batas más fuertes, lo que le dan son herramientas para que el niño se sienta más cómodo, más confortable en un medio como es el hospitalario que es hostil y le ayude a sobrellevar mejor este momento de estrés y de angustia. Los adultos se les explica y entienden y los niños a veces hay que entrarles de otras maneras, con el juego, con la diversión, con actividades familiares y una iniciativa como esta de una camiseta de su equipo, pues bueno, les pone a ellos en situación de verdad que de euforia y a veces incluso, bueno, pues están contentos con estar y orgullosos de manifestar eso que les pasa al resto de sus compañeros y de sus amigos. Los médicos así tenemos más facilidades, nos acercamos a ellos de modo mucho más fácil, mucho más cercano y yo creo que eso favorece para todos la hospitalización, las estancias e incluso procedimientos que ya digo que de otro modo serían incómodos, dolorosos y a veces difíciles de tolerar para los niños.